Como vieron en el título del vídeo les voy a ayudar como arreglar problemas de latencia del Rocket League y también como aumentar un poco el rendimiento del juego así que empecemos yéndonos a la configuración del juego acá vamos a dejar esto en alta como lo están viendo en pantalla y en la memoria de entrada la dejamos por defecto ok no movemos nada más ya que si ponemos una de estas dos son soluciones que nos dio Rocket League para los problemas de latencia pero a la mayoría de gente no les funciona así que yo les recomiendo dejarla por defecto aquí también en la región horaria dejemos los torneos para América del Sur para no jugar con un ping demasiado alto en los torneos ya que el ping afecta demasiado nuestro rendimiento a la hora de jugar una vez hecho eso lo que tenemos que hacer es venirnos acá al lado de cuando vamos a jugar algún partido dejar las regiones en América del Sur para tener el mejor ping el ping más bajo posible ya que aquí tendremos el servidor de nuestro continente y no tendríamos problemas de ping demasiado altos ya que no deberíamos estar jugando 150, 200, etc. y lo siguiente sería irnos a la configuración de video acá la sincronización vertical la sacamos ya que a mayor rendimiento del juego mayor latencia podría haber ojo posiblemente haya o posiblemente no pero yo recomiendo dejar la sincronización vertical apagada lo siguiente sería bajar la configuración del juego como lo están viendo acá esto lo hago yo para que el juego me vaya mucho más rápido y no se me sobrecalente la pc que tengo pero ustedes perfectamente pueden cambiar aquí las configuraciones pueden agregarle cosas yo en mi caso lo dejo así porque por lo menos a mí me gusta como se ve aunque le haya bajado todo y se vea... no por lo menos a menos se me ha pixeleado pero si no se ve de tanta calidad mientras más calidad tenga mayor posibilidades de ping puede haber no sé por qué pero pasa a mí y a otras personas que conozco le ha pasado que mientras más calidad tenga en el juego mayor ping les da no sé cómo eso interfiere uno con otro pero pasa entonces yo les recomiendo dejarlo no en alto rendimiento sino déjenlo en rendimiento no es necesario bajarle tanto las configuraciones al juego sino que el déjenlo como por ejemplo yo lo tengo acá aunque si quieren y se les ve demasiado feo pueden agregar alguna de estos configuraciones que es para aumentar la calidad de algunas texturas del juego a la hora de jugar algún partido así que por último les voy a mostrar cómo se me ve a mí con esta configuración para que vean qué que no les miento a la hora que les diga que no se me ve feo a mí por lo menos se me ve bonito como pueden ver yo puedo ver colores no se ve nada pixeleado me va súper bien los fps no tengo problemas de lagasos de tirones de ping digo tirones de fps digo y bueno por lo menos me gusta cómo se ve no se ve hermoso hermoso pero es jugable a mí me encanta cómo se me ve y podría irme mucho mejor pero lo más importante del juego más allá de que se vea bonito es que nos corra rápido y bien ya que bueno es un juego de fútbol y hay que estar moviéndonos todo el rato me faltó mencionar algo que también les puede ayudar para mejorar y bueno más que nada reducir el sobrecalentamiento de su computadora y aumentar el rendimiento del pc que saca escribiendo abajo segundo plano en la barrita de windows se nos va a abrir este esta configuración acá lo que tienen que hacer es ir desactivando todas estas aplicaciones en segundo plano ya que al encender la computadora se encienden automáticamente y esto notoriamente afecta el rendimiento de cualquier juego o cualquier aplicación que vayan a ocupar entonces lo que tienen que hacer es traten de desactivar todas yo por lo menos desactivo o sea dejo activados las que voy a ocupar pero por ejemplo hay reproductores de audio hay visores 3d hay tan netflix por ejemplo que por lo menos yo no lo ocupo y afectan en el rendimiento de la computadora así que sólo vengan a este apartado y desactiven lo que más puedan así que chicos si les gustó el vídeo recuerden que puedan regalarme un me gusta y no olviden suscribirse a mi canal no olviden activar la campanita para notificaciones de mis futuros vídeos y bueno compartan el vídeo para que más gente sepa de cómo arreglar algunos problemas de ping y aumentar un poco el rendimiento del juego así que chicos espero que les haya gustado el vídeo nos vemos en el vídeo que viene adiós y